Hola que tal, una vez más sean todos bienvenidos a La Playa TV El artista de salsa Víctor Swin es participante de la voz kit del año 2018 Este artista llegó a las semifinales de este importante reality Lo cual le dio un posicionamiento en toda Colombia y el exterior El sello personal de Víctor Swin es la función de género entre el género tropical y calipso Que es como la derivación de la champeta Víctor Swin de tan solo 15 años de edad ya se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado Nuestro Amor Será Es cover del grupo Rapsodia, la cual esta artista la interpreta dándole un estilo único y original Ya se encuentra en Youtube y las diferentes plataformas digitales En Youtube ya cuenta con más de 1300 reproducciones en tan solo 3 días Este es un buen número para el artista Te invitamos a que lo sigas en nuestras redes sociales Y se las estaremos dejando en la descripción de este video El link de la canción también se las dejaremos en la descripción del video Para que vayan a darle todo su apoyo Muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros Te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas cada uno de nuestros videos Nosotros somos La Playa TV, los del entretenimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video.